Ya te digo, más que lo que nos hicieron ellos es lo que dejamos de hacer nosotros. La incapacidad que tuvimos prácticamente no generamos, estuvimos muy incómodos yo creo todo el partido y al final no generamos grandes ocasiones para hacer goles. Quizás defensivamente incluso estuvimos mejor que otros días, pero ya te digo, nos costó mucho un maloño creo. No fue un partido de estar cómodo y al final, bueno, nos vinimos con la derrota por la situación puntual de un penalti porque al final tampoco ellos nos generaron muchas situaciones. Nosotros no lo estamos, confiamos en el trabajo, está claro que aquí hay que sumar. Cada semana llevamos tres semanas sin vencer, con dos empates, que el primer día en Zaragoza parecía bueno, el que nos hace bastante daño yo creo que es el día de Tenerife, tenemos un partido prácticamente controlado y son dos puntos que se van y ahora la derrota fuera de casa. Ahora, el sábado partido nuevo, viene el líder, el mejor rival que nos puede tocar ahora mismo y con muchas ganas de afrontarlo, volver a casa con la afición y reencontrarnos con la victoria. Bueno, no, yo estoy fenomenal. Ahora sí que me ha tocado entrar desde banquillo dos días, otro día no participé, está participando más Nano en esa situación. Al final está claro que yo lo que quiero es participar, es jugar, pero lo principal es que el equipo gane. Todos sabemos aquí que tenemos una plantilla muy completa, tenemos dos jugadores por puesto a un renivel y eso es buenísimo para el equipo. A nivel particular estoy contento, intento trabajar mejor y ojalá pueda tener más minutos, pero lo principal es que haya competitividad y que el equipo vaya para arriba.